Música Yo estaba jugando al fútbol hacia todas las inferiores e independientes entonces no me gustaba como se manejaba el fútbol y me empezó a gustar la música por amigos que tenían una banda entonces decidí dejar el deporte por la música falleció una de mis hermanas y yo empiezo a escribir sobre mi historia personal entonces la gente se empezó a sentir identificada y empezó a venir a conocer a la banda sacamos nuestro primer disco en el 2005 y a partir de ahí empezaron a llegar los estadios como ya hicimos River dos estadios únicos, dos ferros empiezo primero escribiendo algo, un estrés ahí agarro la guitarra y hay siempre una palabra que me lleva al estilo de la música una palabra define el estilo de la canción entonces ahí empiezo a poner los ingredientes quiero un puente, quiero un estribillo que te parta el corazón o que sea muy divertido depende para lo que dé la letra Arranqué a cocinar ya hace casi 25 años tuve la suerte después que me mandaron a hacer el curso de cervecero Alemania me ofrecieron sumarme al proyecto Rabieta y la verdad es que era seguir desarrollando la pasión que tenía por hacer cerveza me gustaría hacer una cerveza que sea propio de un estilo que surja de la Berisso por ejemplo me gusta que tengo un toque de alcohol un toque de limón ahí me gusta un poco que sea liviana que canción tiene que sonar de fondo para que el producto que salga de esa cerveza sea el producto de la Berisso de 20 años y por ahí traicionero que tiene un lado melancólico pero divertido cuántas noches gira y en la gira no falta la cerveza nunca ¿Quién abrió esta herida? ¿Quién abrió esta herida? ¿Quién abrió esta herida? ¿Cuántas noches se gira? El Golo cuando tiró un estilo decía, bueno a mi me gusta la cerveza tipo rubia, ligera, que sea un poco ligera con no tan amargo y que tenga, a él le gustaba, bueno que tenga un touch de limón Es una cerveza que es muy fácil de tomar, vas a ver que te invito a tomar porque es muy refrescante tiene aroma a lima, es muy cítrica, es muy frutal ¿Lo viste cuando olés? ¿Como se te viene el cítrico? El que la va a probar un poco Si, ya el olor es, es esta boludo Es muy rico la tercera A mi me gusta mucho, sí Pero... Vamos por la primera Vamos por la primera Vamos por la primera Vamos por la primera Sé que tu amor fue tan sincero Perdón, el mío fue tan traicionero